Hola, buenas tardes. Pues voy a comenzar con la ponencia de altas capacidades intelectuales, superdotación y talento para la Semana Cultural del Conservatorio de Música de Palencia. Soy Almudena Archiva, profesora de clave del Departamento de Música Antigua y hoy vamos a profundizar un poco sobre este tema de las altas capacidades. En principio podéis tenerme como contacto de referencia si queréis preguntarme algo, incluso después de la ponencia, podéis escribirme a mi email para profundizar y bueno, pues os puedo mandar PDFs o lo que vayamos viendo durante la ponencia. Y bueno, el tema de la superdotación de las altas capacidades y los talentos, pues es importante en todos los ámbitos, en los centros educativos, en las familias y especialmente en los centros educativos es donde más se lleva la investigación y deberíamos intentar detectar al 100% hacer un screening, una criba, para ver cuáles son los alumnos que podrían tener altas capacidades. Normalmente las mujeres con altas capacidades intelectuales, pues se encuentran con una falta de referencias femeninas de éxito y sobre todo a nivel profesional que las condiciona en su autoconcepto de autoestima y la detección de mujeres y niñas de altas capacidades es mucho menor que la de chicos y de hecho son una población de riesgo. De este tema de la mujer con altas capacidades tengo un PDF que si queréis puedo proporcionaros. Bien, formas diferentes para realizar el diagnóstico de las altas capacidades. Por un lado estaría el paradigma psicométrico que es el cociente intelectual cuantitativo que se mide en una cantidad. En este caso hay varios test psicométricos y bueno pues ahí se mide el cociente intelectual. Hay diferentes tipos y cada uno pues tiene unas preguntas diferentes y demás. Después tendríamos el paradigma cualitativo que ahí se evalúan pues los rasgos, comportamientos, características y también las sobrescitabilidades, etc. Y también pues eso, su manera diferente de aprender y demás. En la actualidad, lo vamos a ir viendo, a nivel científico no está validado que el paradigma psicométrico sea, digamos, lo adecuado para realizar el diagnóstico, sino que las características cualitativas en ocasiones son incluso más relevantes, ¿vale? Entonces, pues para hacer un correcto diagnóstico hay que evaluar con este paradigma cualitativo y tener en cuenta si queremos el cociente intelectual pero también el paradigma cualitativo. Porque igual hay niños que no llegan a tener un cociente intelectual que se podría decir de superdotación pero sin embargo cualitativamente pues sí pueden ser diagnosticados, ¿vale? Porque el cociente intelectual tampoco hay un número mágico muy claro, ¿no? O sea que personas que tengan una serie de características cualitativas y un cociente X, pues sumando una cosa con la otra también se puede hacer el diagnóstico, ¿vale? Bien. Bueno, tenemos una persona de referente en educación que se llama Javier Turón. Tiene un blog que podéis encontrar en Google y bueno, es catedrático en la Universidad Unir y es una persona pues que ha estado investigando y que en el blog pues tenéis mucho más para profundizar sobre el tema de las altas capacidades y demás. Yo en mi blog también he colgado un apartado más pequeño que el de Javier Turón de altas capacidades pero voy colgando también allí PDFs y información y demás. Entonces, bueno, si queréis entrar pues también es posible. Bueno, en estos criterios para realizar el diagnóstico también hay algunas pistas, por ejemplo, el expediente académico, ¿vale? Si vemos pues un niño que en un área pues destaca mucho o aprende muy rápido, pues eso pueden ser pistas, ¿no? O descubrir sus áreas de interés, cuáles son las materias que parece ser que pues que tiene más potencial o que se evidencia que tiene más facilidad, ¿no? También esto sirve para los adultos, es decir, pues a lo mejor alguno de vosotros, bueno, pues recordar cómo fue vuestro expediente académico, cómo aprendíais, cómo era, ¿no? Y en base a eso valorar pues si hubierais tenido un rendimiento excepcional en alguna área o lo que fuera, ¿no? Bueno, ¿el alumno tiene que saber que tiene altas capacidades? Vale, pues rotundamente sí, tiene que saberlo. Lo único que hay que evitar los prejuicios sobre las etiquetas. Esto significa que hay que saber bien el significado del diagnóstico de altas capacidades, ¿vale? porque si no entendemos bien qué significa tener altas capacidades o el diagnóstico, podemos por contra levantar una muralla y puede influir en cómo catálogo e interpreto las acciones y los gestos del otro. Entonces es muy importante saber qué significa estar diagnosticado de altas capacidades. Luego, bueno, suelen presentar características tales como, bueno, aquí quiero subrayar que cada uno de ellos tiene una historia diferente, que al igual que todas las personas tienen sus particularidades y su contexto general, ¿no? Familiar o psicosocial, económico o lo que sea, ¿no? De circunstancias personales, pues las personas con altas capacidades también tienen una historia diferente cada uno de ellos. Entonces también entre ellos tienen sus diferencias, aunque hay unos rasgos que parece que son comunes, pero también entre ellos tienen diferencias. Bueno, una de las primeras propuestas de intervención a esta inteligencia o potencialidad, pues sería permitir expresar su originalidad, divergencia, creatividad, inteligencia y flexibilidad. En este caso, pues en todos los ámbitos, ya sea en contexto educativo o si es un adulto, pues esto le va a venir muy bien en un trabajo, ¿no? Y en la familia, pues igual, ¿no? Permitir expresar esa originalidad y no coartarle en su expresión, ¿vale? Porque, bueno, a ellos si no se sienten muy cortados en esto. Bien, bueno, pues continuamos y ahora lo que quiero hablaros es sobre la guía científica de las altas capacidades, que es un documento muy relevante, es un documento declarado de interés científico y profesional y es de fácil acceso en internet y ahí, bueno, pues detalla todo lo referente a las altas capacidades, es un consenso científico de expertos y ahí se puede encontrar toda la información en relación a esto, ¿no? Bueno, pues en esta guía dice que la investigación de las altas capacidades se ha desarrollado más, por un lado, en el ámbito educativo, el sistema educativo y también investigación científica a nivel internacional, ¿vale? Con lo cual, supuestamente, pues en España los que más investigación y interés hemos tenido somos los centros educativos. Bien, desde 1998 sabemos que la noción clásica, según la cual una persona es superdotada si presenta un conocimiento intelectual elevado, no tiene ningún fundamento desde los actuales conocimientos científicos. No obstante, algunos sectores del sistema educativo y sanitario han continuado enquistados en el paradigma psicométrico, que no, que no es, que no tiene una validez actual, ¿no? Que, bien, bueno, en el diagnóstico de las altas capacidades deben intervenir profesionales con competencias sanitarias y no solamente educativa. También deberían participar la familia, ¿vale? Estas serían un poco las tres partes. Y la dinámica psicosocial puede impedir o potenciar la manifestación del potencial. Entonces tenemos una relación, una interrelación entre la dotación privilegiada, pero se tiene que dar un entorno adecuado, un esfuerzo necesario y unos rasgos de personalidad para que todo esto se desarrolle. El Ministerio de Educación señala que el 70% de los alumnos superdotados tiene bajo rendimiento escolar. Bien, la superdotación se encuentra entre la cognición, que sería inteligencia e imaginación, con los factores emocionales y motivacionales, que sería el afecto, la sensibilidad, empatía y los intereses y motivación. Para lograr la productividad se requiere su interacción. Como digo, la superdotación no es rendimiento, sino que es potencial. Y para poderse desarrollar se tienen que poner los medios adecuados para que se desarrolle el potencial. Por lo tanto, pues estos alumnos necesitan ayuda. No significa que por tener altas capacidades no necesiten ayuda, ¿no? Muy bien, pues esto significa que estas personas piensan, comprenden y conocen de manera diferente, sobre todo de manera cualitativa, más que cuantitativa, con respecto al resto de los alumnos. Aquí os voy poniendo las páginas, en el texto, las páginas de la guía científica, en donde aparece lo que voy hablando, ¿vale? Bien, y los factores cognitivos se pueden evaluar mediante evaluación psicopedagógica, que son los profesionales de la educación, y al mismo tiempo mediante juicio clínico, que este sería pues en el entorno sanitario, ¿no? Y ahí pues tendrían que valorar también factores emocionales y motivacionales, etc. Entonces, pues se requieren varios profesionales para poder hacer un diagnóstico, ¿no? O por lo menos hacer el diagnóstico lo más completo posible. Bueno, como decíamos, no es un cociente intelectual o el rendimiento del paradigma psicométrico, sino que también hoy en día sabemos que hay una interacción permanente entre la cognición, la emoción y la motivación, que en su multidimensionalidad existen factores clínicos no patológicos, que en la superdotación y las altas capacidades, en las diferencias intelectuales más importantes, no son de carácter cuantitativo, sino las de carácter cualitativo. Señala el Ministerio de Educación que cualquier intervención que se haga desde el contexto educativo público o privado en relación con el rastreo, campaña o búsqueda de alumnos potencialmente superdotados y talentosos debe contemplar el 100% de la población escolar a tratar dentro de la atención a la diversidad, con lo cual este screening o cribado debería hacerse con el 100% de la población escolar. Bien, pues esto era un poco lo que quería decir de la guía científica de las altas capacidades. El documento, como digo, se puede encontrar fácilmente en internet o en mi blog, si queréis, y es, digamos, el documento de referencia más importante que tenemos ahora mismo en España, porque a una el consenso científico y asociaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un documento de referencia y, de hecho, este mismo documento tiene muchos otros enlaces que llevan a otros documentos, con lo cual es bastante extenso al fin y al cabo. Bien, continuamos. Y entonces, bueno, pues como hemos dicho que hay un factor que es biológico, pero luego hay otros rasgos de la personalidad que también tienen que tener una perseverancia, ¿no? Porque estos niños, sin hacer un esfuerzo y poner a trabajar esa potencialidad, si no, no lo van a poder desarrollar. Entonces, bueno, esta imagen es bastante ilustradora, ¿no? Una cosa es lo biológico y otra cosa es lo que hago con ello, ¿no? Bueno, entonces, pues esa potencialidad hay que trabajarla con costas de perseverancia. Bueno, el papel de la familia, yo diría que lo más importante es informarse bien de las características de sus hijos y, si es necesario, pues reforzar las tutorías con los profesores para poder ir viendo la evolución educativa del niño con altas capacidades por si necesitarse algún tipo de reajuste y ir viendo un poco, pues, la evolución, ¿no? Bien, como he dicho al principio, la investigación se desarrolla más a nivel internacional y también en el ámbito educativo. A nivel internacional tenemos esta asociación de Estados Unidos. Tengo aquí la página web, la podéis buscar también vosotros. La abreviación es NAJ y, bueno, es una referencia también con respecto a las altas capacidades. Y en este caso, la NAJ dice que las altas capacidades son aquellas personas que demuestran un nivel de actitud sobresaliente definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender o competencia, que sería el desempeño documentado o rendimiento que lo sitúe en un 10% superior o por encima respecto al grupo normativo. Los dominios pueden ser cualquier área de una actividad estructurada, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, la matemática, la música, la lengua y, pues, también su conjunto de destrezas sensoriomotrices, la pintura, la danza, los deportes, etc. Entonces, como veis aquí, pues una persona puede tener talento musical y tener un rendimiento del 10% superior documentado y, sin embargo, a lo mejor no tener un coeficiente intelectual de superdotación, ¿no? Entonces, bueno, pues, tendría en ese caso, pues un talento musical, ¿no? Y, bueno, en algunos niños este resultado excepcional se puede ver en un test o en otra medida de capacidad o también como una alta velocidad de aprendizaje comparado con otros alumnos de su edad o como un rendimiento dado en un determinado dominio, ¿vale? Bueno, continúo. Bueno, sabemos que en las diferentes comunidades autónomas, pues hay a veces diferentes criterios a la hora de valorar las altas capacidades y, de hecho, pues está pasando, ¿no? Que una persona es altas capacidades en una comunidad y en otra comunidad no tiene altas capacidades. Esto es un disparate, pues eso, de burocracia y de asuntos, pues, no humanos que al final, pues dificulta muchas cosas. Pero, bueno, así está ahora mismo la situación y, bueno, esa diferencia, pues, puede beneficiar a algunas comunidades o perjudicar a otras, etcétera, ¿no? Muy bien, pues voy a continuar con los rasgos, ¿vale? En general, son niños que aprenden muy rápido Establecen con facilidad relaciones entre los conceptos y materias Tienen una visión analítica Tienen capacidad de comprensión de temas complejos a edades tempranas Gran capacidad de concentración en temas que les interesa A veces no tienen por qué tener gran velocidad de procesamiento de la información Tienen afán de saber A veces demasiada curiosidad y sin límites Pueden percibir con facilidad sentimientos y emociones Utilizan un lenguaje muy elaborado y les gusta participar en conversaciones con adultos A veces presentan habilidades sociales torpes Y poseen un elevado desarrollo moral Y un elevado sentido de justicia Con respecto a la creatividad Presentan flexibilidad en sus ideas y pensamientos Abordan los problemas y conflictos desde diferentes puntos de vista Con gran fluidez de ideas, originalidad en las soluciones Alta elaboración en sus producciones Y flexibilidad a la hora de elegir los procedimientos Y mostrar opiniones o valorar las ajenas Desarrollan un pensamiento más productivo que reproductivo Tienen una gran capacidad de iniciativa Manifiestan creatividad y originalidad En las producciones que realizan Disfrutan de una imaginación Y de una gran imaginación y fantasía Personalidad Suelen ser muy perfeccionistas Y críticos consigo mismos en las tareas y en el trabajo Prefieren trabajar solos y son muy independientes Presentan perseverancia en aquellas actividades y tareas que les motivan Y les interesan Manifiestan gran sensibilidad hacia el mundo que les rodea Y tienen interés por temas morales y relacionados con la justicia Tienden a responsabilizarse del propio éxito, fracaso y muestran independencia Y confianza en sus posibilidades Bien, pues esas serían las características de personalidad y demás En los centros educativos hay dos medidas de adaptación del currículum Uno sería la orientación y adaptación curricular Y el otro sería la flexibilización de las etapas educativas Entonces, bueno, pues estas medidas se emplean Haciendo una valoración del rendimiento del niño y de la evolución Y en base a eso, pues se puede tomar una decisión de este tipo Que a veces puede incluso, pues, avanzar varios cursos en un año escolar De propuestas de intervención Pues es importante preguntarse si las actividades que estamos haciendo Sirven para desarrollar su imaginación Curiosidad Y suponen un desafío intelectual Porque estos niños, pues, necesitan también bastante actividad mental Bien, Barrera señala que este alumnado necesita Un ambiente rico y estimulante Dentro y fuera de la escuela Que permita desarrollar su capacidad creativa Y desplegar sus habilidades y saciar sus ansias de saber Conocer, de hacer, intervenir, controlar o de participar Un entorno que estimule sus potencialidades y no limite su desarrollo Necesita autonomía, autocontrol e independencia Sentimientos de pertenencia al grupo de compañeros y amigos Confianza y aceptación por parte de las personas que le rodean Ser el reconocimiento de sus logros Y el estímulo en la superación de obstáculos y retos planteados Necesitan destrezas relacionadas con la asertividad El control de la frustración Para desenvolverse bien en las relaciones interpersonales y sociales Necesitan una enseñanza adaptada a sus necesidades y ritmo personal de aprendizaje Una oferta curricular flexible Que le permita profundizar en los contenidos Acceso a recursos educativos adicionales Tareas con mayor dificultad y extensión Amplitud y variedad en las tareas académicas Materiales y recursos variados idóneos Aprendizaje autónomo Y actividades que le supongan desafíos cognitivos Retos intelectuales superiores Evitar las tareas repetitivas y reproductivas Tareas de mayor complejidad y extracción Una actividad mental continua Conexiones entre la información, interrelaciones de ideas Contenidos de diferentes áreas y materias Extracción de conclusiones Elaboración de una opinión personal coherente y fundamentada, etc. Flexibilización de su enseñanza en aspectos tales Como los horarios, las actividades, recursos, materiales y agrupamientos También planificación y evaluación de su propio aprendizaje Hábitos adecuados de estudio Y estrategias de acceso y búsqueda de información Pues en todo esto podemos intentar Pues introducir todo este enriquecimiento Y tener en cuenta sus necesidades educativas Bien, pues otra de las intervenciones Que son, que funciona muy bien Son las metodologías activas Que quiere decir pues que el alumno No esté de manera pasiva Recopilando la información Sino que participe de manera activa Hay diferentes tipos Ahora ya hay pues esto de El aprendizaje por proyectos El aprendizaje colaborativo, etc. Y bueno, pues estas metodologías activas Funcionan bastante bien para niños con altas capacidades Bien, en internet y en mi blog Están los cuestionarios de Rogers Que son los cuestionarios que nos permiten Recopilar aspectos cualitativos Que ahí pues habla de comportamientos y características De las personas con alto potencial Y que podéis descargar y rellenar Estos test son de libre acceso Con lo cual viene fenomenal Pues para poderlos realizar Muy bien Y bueno, insisto que la toma de decisiones Es responsabilidad de las personas Por eso hablo mucho de que Los test psicométricos de conocimiento intelectual Pues al final son un medida Un sistema de medida imperfecto Y que hay que ver una serie de parámetros Y criterios cualitativos Que complementen ese cociendo intelectual Para decidir si esa persona Tiene altas capacidades o no ¿Vale? Si esa Si tiene características En relación a alto potencial Y os voy a hablar de la aproximación A la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski Dabrowski fue un psicólogo y psiquiatra O sea, tenía esta doble formación Que hizo una teoría También de los aspectos cualitativos De las sobrescitabilidades Y él decía que había cinco sobrescitabilidades La sobrescitabilidad psicomotora Que se presenta en personas Especialmente llena de energía y vitalidad Puede manifestarse en una forma de hablar Rápida Con un entusiasmo ferviente O intensidad Intensa actividad física O necesidad de movimiento y acción En la escuela No pueden estarse quietos Y hablan constantemente Por lo que tienen una alta posibilidad De ser identificados Por TDAH O por otros problemas Luego estaría la sobrescitabilidad sensorial Y es que sienten Ven, huelen, degustan Tocan y oyen De manera más profunda e intensa Los estímulos sensoriales De la vida diaria Puede que determinada ropa Le moleste O que eviten ciertos tipos De luces o perfumes O reaccionan de manera distinta Ante el gusto O la textura De los alimentos A veces el ruido También les puede parecer Extenuante Por contra, por ejemplo Para ellos puede ser Extremadamente placentero Pues las experiencias Con la música El lenguaje O el arte Luego tendríamos La sobresitabilidad intelectual Que es Curiosidad Las preguntas perspicaces Capacidad de concentración Y resolución de problemas Disfrute y sorpresa Ante nuevas intuiciones Y conocimientos Presentan Constantemente La necesidad de Ampliar sus conocimientos Y comprender La verdad de las cosas Plantean Constantemente Preguntas Se centran a menudo En cuestiones morales Y piensan de manera independiente La sobresitabilidad imaginativa Algunos de estos niños En su etapa preescolar Tienen compañeros imaginarios O mascotas Con los que juegan A menudo Pues en universos Imaginarios Y estos juegos Pueden ser bastante complejos Y ricos En creatividad Y en metáforas Es común Que estos niños Mezclen la fantasía Con la realidad Y en ocasiones Pueden incluso Permanecer Absortos O ensimismados En su mundo Fantástico Y bueno Pues tienen mucha riqueza Imaginativa Después estaría La sobresitabilidad Emocional Que reaccionan De manera Mucho más intensa Y profunda Que el resto de la población De tal manera Que la gestión De su inteligencia emocional Es un aspecto Clave en su desarrollo Experimentan Fuertes emociones Relacionadas Con estímulos específicos Lugares o personas Pueden ser Diagnosticados De manera errónea De trastorno bipolar Muy bien Bueno Espero que Que estéis Entendiendo Las características Cualitativas Que esas Sobrecitabilidades Pues efectivamente No se pueden medir Con un test De cociente intelectual De cociente intelectual Sino pues Que hay que tener Hay que ir valorando Qué características Más exacerbadas O sea O acentuadas De estas Sobrecitabilidades Puede tener Cada persona ¿Vale? Y bueno Aquí tenía Un test Que aquí había puesto Tarea Pero no hace falta Que lo hagamos Es el OEQ2 Que también Trae Es un test Para extraer Características Cualitativas Y solicitabilidades Este también Lo puedo mandar Por e-mail O lo puedo subir A mi blog Para que se descargue Y sirve Para lo mismo Para hacer Un rastreo De las características Cualitativas También Muy bien Y bueno El talento musical Pues obviamente También También puede ser De alta capacidad ¿No? Y bueno Pues estos niños Sí que muestran Mucha capacidad Imaginativa Y también Les llama mucho La atención Los estímulos sonoros Y bueno Pues esto Pues también Hay que potenciarlo Y hay que ir Viendo Cómo se evoluciona Pero como norma general Pues Pues se suele Ir viendo A medida que Se va estudiando música El profesor Lo va Lo va valorando ¿No? Bueno Una de las propuestas De intervención Muy importantes Tanto para los profesores Como para las familias Es fomentar Mucho más La autonomía ¿Vale? Asociamos la autonomía Con ponerse el abrigo Recoger sus cosas O comer sol O etcétera ¿No? Pero la autonomía También es tener Pensamiento autónomo Independiente Que significa Pues por ejemplo Tener pensamiento crítico Para saber Qué tan válidas Son las fuentes De las que extraemos La información ¿Vale? Para evaluar Pues nuestras propias Creencias Etcétera Y la autonomía También es tener Habilidades Para hacer las cosas Solos Y tomar decisiones Con responsabilidad Bien Bueno Pues es verdad Que dicen Que algunos Individuos creativos De altas capacidades Les lleva Pues a explorar Conceptos Y métodos Que a veces Son diferentes A los estudiantes No digamos Habituales ¿No? Y suele darse A veces Pues un Que no están conformes Cuando Se enfrentan A la presión De que tienen Que aceptar Unas normas Más rígidas ¿No? Que les Que bueno Parece ser Que Que hay Una cierta Un cierto choque ¿No? Y bueno Dentro de los modelos Basados en capacidades Estaría el modelo De inteligencias Múltiples Que ya lo conocemos ¿No? Y pues eso Habla de Diferentes Tipos De inteligencias Y efectivamente Pues un niño Puede tener Altas capacidades En la inteligencia Lingüística Y por ejemplo A lo mejor No tener altas Capacidades Interpersonales ¿No? Entonces bueno Pues todo Al final también Hay cosas Que se van A desarrollar Más y otras Más y otras menos Y bueno Salió una última Inteligencia De Howard Garner Que era la inteligencia Espiritual O trascendental Que bueno En este caso Pues quizá Por el Por lo que hablábamos Del desarrollo De desarrollo moral ¿Verdad? En las altas capacidades Pues posiblemente Pues es importante También a estos niños El dotarles De la enseñanza O en educación En valores Educación con propósitos O tener pues un proyecto De vida O una vida Con intenciones ¿No? Pues que Porque si no Pues estos niños Como tienen ese elevado Sentido también Existencial Y demás Pues le ayuda A evitar las crisis Existenciales O a veces Tener momentos En los que Pues no encuentran A lo mejor El sentido A según Que actividades ¿No? Hay muchas paradojas Realmente O sea que En las altas capacidades Queda mucho por hacer Y se podría Mejorar mucho El aprendizaje De estos alumnos Y bueno No sé si Si hay alguna Participación De los asistentes Bueno Pues podéis Mandarme Un email Como os he dicho Y os puedo enviar PDFs O la información Que necesitéis Para que Podáis tenerla O podéis buscar En mi blog O en internet Directamente ¿Vale? Ya os he dado Más o menos Algunas referencias Yo creo que es Más o menos Lo más Relevante Para comenzar Y para Profundizar Cualquier cosa Que necesitéis Podéis Podéis Tenerme Como persona Referente Para preguntarme Y nada Pues muchísimas Gracias por el interés Que habéis tenido Por este tema Y nada Espero que disfrutéis Del resto de actividades Muchas gracias Gracias